Y en nuestra agenda de actividades culturales para los próximos días, nos permitimos sugerirles fotografía, la muestra La Argentina a fines del siglo XIX, 1880-1900, con fotografías de los hermanos Samuel y Arturo Bote. Esta se puede visitar en el pabellón de las Bellas Artes de la UCA, Universidad Católica Argentina. La entrada, libre y gratuita. La dirección Alicia Moró de Justo, 1300. Martes a domingos de 11 a 19 horas. Visita Allada, noches de tango y box. El 28 de agosto, a las 15 horas, con entrada libre y gratuita, el punto de encuentro en la Avenida Corrientes y San Martín se suspende por lluvia y para más información usted comuníquese con el 41 14 57 91. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, sí, como siempre, el próximo domingo a las 20.30. Y que tengan una muy linda semana, eh. Chau, chau.